Hola, mi nombre es Lucero Blasquez, cliente y líder de la compañía Mgoldex, y estamos muy contentos de estar aquí en la convención de Mgoldex, disfrutando con mucha gente, muchos clientes de diferentes países. Hola, mi nombre es Francisco López, venimos de Tepic, Nayarit, México, y estamos muy contentos, muy orgullosos de esta gran compañía que literalmente nos ha cambiado la vida. Estamos en Múnich, Alemania, una zona muy privilegiada, con grandes amigos, grandes personas, conociendo a gente de todo el mundo. Por favor, échenle ganas y métanse a la empresa. Hola, soy Luis Javier Campos del DF, estamos en Múnich, estamos muy contentos, conociendo gente que cree en este proyecto, que nos hace creer todavía más. Gold is money. ¿Cómo están? Soy Edna Campos, vengo de Guadalajara, México, atrévanse a esta oportunidad, es toda una bendición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Abad, y vengo de Guerrero, México, y la verdad es que estamos súper contentos de estar acá en Alemania, y solamente toma acción, es tu turno. Hola, mi nombre es Sammy Peñaflor, vengo de Monterrey, estoy muy feliz de estar aquí, compartiendo toda esta enorme experiencia con gente tan bonita, y decídanse para que el próximo año también ustedes estén aquí. Venga. Hola, soy Alejandra Romero, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Goldex, es lo mejor. Estamos en Alemania y estamos muy contentos. Gracias. Viva en Goldex, viva México, y viva nuestro equipo. ¡Viva México, y viva México!